Según Natalia Reyes, médica general del área de COVID de la institución de salud, estas pruebas garantizan una entrega casi inmediata de los resultados. Este es un gran avance dado que antes veníamos tomando la prueba de RT-PCR, la cual se demoraba entre 3 a 4 días para darnos resultados positivos o negativos de los pacientes. Esta nueva prueba nos permite tener el reporte entre 30 minutos a 2 horas, lo que facilita y agilita los procesos de tratamiento de todos nuestros pacientes. El procedimiento de las pruebas de antígenos es muy similar a la de la toma de las muestras moleculares o PCR. Esta prueba, igual que la RT-PCR, es un hisopado nasofaringeo que se toma por un hisopo a través de nuestras fosas nasales para determinar la presencia del virus. Con estas pruebas se garantiza una detección y diagnóstico temprano y rápido del COVID-19 en el principal centro asistencial de la región. Este es un método rápido de detección de COVID-19, de infección por COVID-19 en pacientes sintomáticos. Es un método que nos permite clasificar rápidamente a los pacientes que son positivos. No descarto la enfermedad, pero sí nos permite rápidamente clasificar a los que son positivos y poder ingresarlos a una ruta de atención establecida para esto. Media docena de laboratorios de Santander realiza pruebas de COVID-19 en la actualidad, incluyendo el recientemente habilitado del ICA, que permaneció cerrado durante dos semanas por el contagio de un funcionario. Media docena de laboratorios de Santander realiza pruebas de COVID-19 en la actualidad,